Agentes de la Policía Nacional Civil y Cuerpos de Bomberos Voluntarios de diferentes compañías ingresaron este día al territorio donde se registró el conflicto por disputa de tierra entre la Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, dejando como saldo 5 personas desaparecidas, 9 muertos y 23 heridos, consecuencia del conflicto. Dirigimos al límite directamente de lo que es Cho San Juan, ¿verdad? Ahí en todos esos lugares para poder rastrear, ¿verdad? Así habían personas fallecidas o heridas y por parte de la policía, pues solo se hizo un monitoreo en el área de Ixtahuacán, pero no se llegó a ninguna situación de conflicto, ya que dialogamos con las personas también de Ixtahuacán para que no se diera otro conflicto. Justamente indican que andan peleando tierras, ¿verdad? Entonces, se llevan las mesas de diálogos donde acuden directamente personalidades de los dos municipios para poder establecer a qué se puede llegar en un momento dado, ¿verdad? Pero las mesas siguen, las mesas de diálogos, pero se dan este tipo de enfrentamientos. Se va a verificar tanto ahí en el área de Nahualá, ¿verdad? Seguimos con el rastreo directamente ahí en Nahualá para ver si hay cuerpos, ¿verdad? Ahí en el lugar y también con las personas de Nahualá, tanto como Ixtahuacán. Vecinos se encuentran consternados y piden a las autoridades la búsqueda de sus familiares que se encuentran desaparecidos. Las tensiones tienen como origen el reclamo de ambos municipios sobre ciertos territorios de la zona limetrofe entre sí, donde hay bosque y nacimientos de agua. Autoridades municipales solicitan que declaren estado de sitio en el área de los dos municipios. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.